Representantes de una fundación sin ánimo de lucro de la Comuna 1 denuncian haber sido amenazados por medio de un mensaje intimidatorio, el cual venía acompañado de balas de arma de fuego. Esta mañana, como las 8 y 10 de la mañana, el vicepresidente de la Fundación Don Arrozune, Luis Cerón, encontró en su puerta de su vivienda un panfleto, digamos un panfleto, en un sobre Manila con dos cartuchos de arma de fuego, no sé, pues ya la policía, que custodia con los dos cartuchos, en donde hacen amenazas en contra de los integrantes de la Fundación Don Arrozune, dicen que van a atentar contra la vida de nuestros familiares, de nuestros integrantes de la Fundación. Estas personas aseguran que no es la primera vez que son amenazados y sienten temor por esta situación. Nosotros sentimos temor por lo que está pasando dado que los grupos armados de la ley en Barranca Bermeja han hecho fuertes presencias en nuestra ciudad de las situaciones que se vienen presentando. Aseguran lo que realizan es un trabajo social en la ciudad y que no comprenden por qué razón vienen siendo intimidados. Hemos hecho varias denuncias, venimos trabajando, mitigando prácticamente el microtráfico, las ollas, sacando jóvenes, recuperando jóvenes que se encuentran en condición de calle y pues serie de denuncias en contra del gobierno municipal en esos momentos. Ya la denuncia fue interpuesta ante las autoridades y ahora esperan que el trabajo que realizan socialmente no se vea afectado por estas intimidaciones.